¡Suscríbete al canal! Tu amor, tu amor, yo intenté sin ti volar, volar, no lo conseguí jamás, jamás. Y cuando a mí llego tu amor, tu amor, mi herida y mi dolor pasó, pasó. Tu, porque al haberte asunto a mí, tanta dicha ti ho sentido, que de amor insurriló, mi corazón voló. ¡Suscríbete al canal! Y cuando a mí llego tu amor, tu amor, mi herida y mi dolor pasó, pasó. ¿Por qué al verte junto a mí, tanta dicha yo sentí, que de amor y jubiló, mi corazón voló? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!